Buenos días para todos, gracias por acompañarnos en esta charla sobre un tema innovador. Yo quiero agradecer a la Universidad de Oort por darnos esta oportunidad. Y bueno, con Félix entendimos que era un tema bastante interesante para tratar. Yo anoche cenaba con mi esposa y le comentaba que hoy de mañana iba a dar una charla y me dice, no me digas, capital de sociedades, venta de empresas, siempre lo mismo. Le digo, no, 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 tenemos una ley que establece una sociedad nueva. O sea que después de 30 años de vigencia de la ley de sociedades comerciales del 89, hoy tenemos una figura nueva. Entonces, les agradezco por estar, es un tema innovador y con los temas innovadores uno nunca sabe si va a tener de alguna manera un público que lo quiera escuchar o tal vez preferían esperar a la reglamentación. Pero bueno, la verdad que les agradezco la presencia y vamos a ver en este pequeño rato, porque la verdad que tenemos que analizar toda una ley. Entonces, lo que yo traté de hacer es seleccionar los puntos más innovadores y de alguna manera transmitir en qué cambia y cómo nos va a servir esta figura de la SAS como instrumento. Bueno, las SAS están de alguna manera reguladas dentro de la ley de emprendedurismo 19.8.20, que regula básicamente tres áreas. El fomento al emprendedurismo, acá establece determinados órganos del Estado, determinadas comisiones, lo que sí es importante que de alguna manera reconoce al ecosistema emprendedor como tal y lo regula. Lo que sí, no hay incentivos tributarios específicos para los emprendedores o nuevos emprendimientos. La parte tributaria la va a tratar Félix al final, pero me interesaba destacar esto porque no es que por tener la categoría emprendedor voy a tener determinadas ventajas desde el punto de vista en positivo. Regula las sociedades por acciones simplificadas, que es a lo que vamos a dedicar la mayoría de la charla, y además regula las plataformas de financiamiento colectivo, lo que es conocido como el crowdfunding, que de alguna manera son plataformas a los efectos de, vía internet, se puedan de alguna manera recolectar ahorro público vía plataformas digitales. Esto lo regula estableciendo que el Banco Central va a controlar dichas plataformas y la reglamentación va a establecer determinados máximos por los cuales se puede captar ahorro a través de este mecanismo. O sea, no es un mecanismo como para salir a la bolsa y captar determinados montos más altos, sino que es un mecanismo para permitir al pequeño empresario o emprendedor si de alguna manera comenzar con su desarrollo. Desde el punto de vista político creo que es muy importante mencionar que esta ley fue aprobada por unanimidad, tanto en diputados como senadores, o sea que tiene de alguna manera el apoyo de los diferentes sectores y se entiende de utilidad para toda la comunidad. Y lo otro que de alguna manera nos da esta ley son herramientas para facilitar nuevos emprendimientos, básicamente vía flexibilidad. Y ahora después vamos a ver a dónde está esa flexibilidad. Yo básicamente desde el punto de vista societario, que es un poco el área en que me especializo. Esto en definitiva nos saca de la zona de confort. O sea, a mí que de alguna manera manejo el tema sociedades anónimas, SRL, es lo que ya conocemos, lo que ofrecemos a los clientes, hoy tenemos que tener, probablemente a partir de la reglamentación, esta nueva opción SAS y debemos conocerla y poder aplicarla. Y ver para qué nos va a servir y para qué no. Yo creo que nos va a servir para mucho. Estoy de alguna manera totalmente a favor y de acuerdo con la promoción de este instrumento. Vamos a ver algunos temas importantes. Yo creo que cómo se posiciona el regulador, sea auditoría interna, registro, DGI, con relación a determinados aspectos, puede ser muy importante para el éxito o el fracaso de este instrumento. Entonces, bueno, empecemos a analizar concretamente la SAS. Es un nuevo tipo de sociedad. Obviamente que no es algo que inventemos de cero. En Colombia existe desde el 2008, creo, Argentina, desde el 2016. O sea, que son figuras que, de alguna manera, en otros países ya han existido. Hay también este tipo de sociedad en Alemania, en Francia. O sea, que es una tendencia, de alguna manera, mundial hacia la flexibilización. De hecho, en Colombia hoy, más del 90% de las sociedades que se crean son SAS. O sea, que vemos que es un instrumento al cual el operador, el empresario, tiende a migrar. Lo que sí es importante, no es una sociedad anónima. ¿Ok? Es un nuevo tipo de sociedad. Me pueden decir, tiene cuatro patas, ladra, mueve la cola, no es perro. Pero, bueno, tal vez podamos discutir un poco eso cuando empezamos a ver las características. Tiene accionistas, puede tener asamblea, directorio, tiene acciones, no hay responsabilidad. Entonces, bueno, parecería que se asemeja mucho a una sociedad anónima, pero no necesariamente. Vamos a ver determinados puntos en que se aleja un poco de la sociedad anónima. Es una sociedad comercial que está regulada fuera de la ley de 6060. Pero remite a la ley de 6060 en varios puntos. Y estas remisiones, sin duda, nos van a generar problemas a futuro. En algunos puntos que hemos visto, de alguna manera hemos hablado con el regulador para decirle, mirá, sería bueno esto ya ajustarlo de esta manera en la reglamentación, pero van a seguir apareciendo puntos. Lo otro importante es que está inserta en la ley de emprendedores. Pero no se necesita ser emprendedor para operar con esta ley. O sea, esta ley no exige determinados requisitos para poder calificar y utilizar una SAS. Es una ley que puede ser utilizada por cualquier operador, cualquier empresario, cualquier persona física. Y ahí sí hay un punto que es toda la flexibilidad que genera esta normativa, que en materia de nuevos emprendimientos o startups, emprendedurismo, puede estar muy bueno. Hay que tener mucho cuidado porque si se utilizan en proyectos comunes y corrientes, como hoy utilizamos la sociedad anónima, nos vamos a encontrar con un régimen mucho más flexible y mucho más libre. Sobre esto voy a volver un poco más adelante. Y lo otro es que está destinada a sociedades cerradas. O sea, no pueden cotizar en bolsa, no pueden captar ahorro público. En ese sentido, parecería que estaban pensadas para el tipo de empresa más pequeña, pero después, al no exigir determinados requisitos, puede ser para empresas pequeñas o empresas grandes. Bueno, desde el punto de vista del control, no queda sujeta al control de la auditoría interna. O sea, las sociedades anónimas quedan sujetas al control de la auditoría interna para una serie de cosas. La SAS no, salvo en lo que establezca la reglamentación. Y acá vamos a tener que esperar a ver qué es lo que dice. Hemos hablado con la gente de la auditoría interna y por momentos nos dicen, mirá, no sabemos qué es lo que vamos a tener que controlar. Si vamos a tener que controlar, todo eso está un poco a definirse. Ahora, queda sujeta al control de la auditoría interna si tiene ingresos anuales que superen los 4 millones y medio de dólares aproximadamente. No para la constitución y reformas. O sea, que quedaría sujeta al control, disolución, liquidación, fusión, transformación, escisión, aumento, reducción y reintegro, también eventualmente podría ser. Pero eso también voy a mencionar algo un poco más adelante. Entonces, en definitiva, desde el punto de vista del control, nos acercamos más al control que tiene la SRL hoy, que básicamente es registro de comercio, que a la sociedad anónima que pasa por la auditoría interna. Salvo cuando se pasa el umbral este de ingresos anuales, que de alguna manera ahí el legislador lo que dijo, bueno, es, si esta SAS que empieza muy chica empieza a crecer, no la quiero dejar tan liberada, sino que le voy a imponer determinados controles. Otra opción hubiera sido, esta SAS que empieza a crecer cuando llega a determinado monto, la hago pasar a sociedad anónima. Tema que ahí pierde la flexibilidad de varios aspectos que también vamos a ver más adelante. Principales características. Capital representado en acciones, o sea, en este sentido es igual a la SA, diferente a la SRL. Los accionistas no son responsables por las obligaciones sociales, salvo en el caso de aplicación del disregard. Y este artículo está bueno porque si bien el texto dice que no son responsables por las obligaciones tributarias y por las obligaciones laborales, o sea que de alguna manera el legislador trató de enfatizar que incluso en los temas laborales que a veces vemos demandas contra los accionistas de las sociedades anónimas que son totalmente improcedentes, pero en el juzgado laboral, por el tema del principio de la realidad y la protección del empleador, nunca sabes dónde podés terminar, la ley como que aclara en forma expresa que no hay responsabilidad de los accionistas por los reclamos laborales. Veremos en definitiva si los juzgados laborales terminan respetando esto o no. Acá pasa a ser igual a la sociedad anónima, pero diferente a la SRL, porque en la SRL el socio es responsable por IRAE y por las deudas de naturaleza salarial en materia laboral. Como dije, no pueden hacer oferta pública de sus acciones. Pueden emitir obligaciones negociables cumpliendo con las normas sobre esa abiertas. En este caso no se especifica si son emisiones públicas o privadas. Yo entiendo que si la emisión de obligaciones es privada, no debería estar sujeta al control. Yo creo que acá hay un tema que la reglamentación podría ajustar fácilmente. Y lo otro que prevé es la simplificación de trámites. Digamos que si tengo que agregar, si tengo que mencionar dos características fundamentales de esta normativa, flexibilidad y simplificación. Y ahora vamos a ver en qué cosas. De alguna manera se establece que se debe facilitar la apertura de cuenta bancaria según determine el BSU. Hay una redacción, algo así como que el BSU instruirá a los bancos cómo deben proceder para abrir cuentas bancarias a la SAS, lo que debería simplificar. Esto de vuelta, si estamos pensando en el emprendedor, en el startup, está buenísimo, pero acuérdense que esto también puede ser para cualquier otro tipo de emprendimiento. Y se prevé el registro electrónico en DGI y BPS, todos temas de alguna manera a esperar la reglamentación y coordinar. Bueno, normativa aplicable. Y acá es un aspecto clave que voy a tratar de resumir, porque digo, esto puede dar para bastante más, porque hay varias cosas que no están del todo claras. Lo primero que aplico es la ley 19.820. O sea, primero lo que regula la SAS. En segundo lugar, el contrato. O sea que el contrato puede, de alguna manera, regular un montón de cosas que hoy no nos permite regular la estructura de la SRL o la estructura de la sociedad anónima. Y después, en subsidio, aplico las normas sobre sociedades anónimas. Pero esa aplicación en subsidio de las normas de las sociedades anónimas es con mucho mayor flexibilidad que el régimen de sociedades anónimas hoy de acuerdo a la ley 19.060. ¿Qué es lo que les quiero decir? La aplicación de las normas en subsidio de sociedades anónimas no hace que las normas de sociedades anónimas sean imperativas y que se deban respetar, salvo en tres o cuatro puntos específicos que prevé la ley. Por ejemplo, el contenido de los títulos accionarios, los libros que debe llevar la sociedad y las mayorías y el ejercicio de derecho de receso para adoptar determinadas resoluciones. Eso sí, es imperativo en materia de sociedades anónimas y no lo puedo dejar de aplicar. Todo el resto, puedo no aplicarlo. Entonces nos podemos preguntar, ¿puedo establecer que no hay derecho de preferencia cuando hago un aumento de capital? ¿Puedo prever que no se aplique el artículo 287 cuando hago un aumento de capital? Y para mí la respuesta es sí. Entonces, si saben lo que implica un aumento de capital y yo al minoritario le saco el derecho de preferencia, le saco el artículo 287, no utilizo una prima de emisión y el derecho de receso que si bien es de utilización imperativa, ese mismo artículo me permite establecer en el estatuto que no aplique, lo dejo sin receso, sin preferencia, sin 287 y puede no haber una prima de emisión. Bienvenidos a la autonomía y a la voluntad. Defiendan y asesoren a sus clientes, si no van a tener un problema grande. Yo creo que ese es uno de los principales mensajes de este nuevo régimen. Más adelante se mencionó que se van a establecer modelos tipos para crear este tipo de sociedad. Si tú creas un modelo tipo, vas a estar utilizando en realidad esta figura para crear una sociedad mucho más rápida. Capaz que en 48 horas agarrás el modelo, te inscribís digitalmente, el registro también va a ser, se puede hacer el trámite en el registro en forma digital, pero no estás usando el instrumento con todas las posibilidades que te da. Por otro lado, el empresario que participe en una sociedad por acciones simplificadas, sin asesorarse, y del otro lado estén asesorados y le prevean una serie de cláusulas en el contrato y vaya y lo firme, va a quedar desprotegido. Yo de alguna manera, discutiendo el otro día en el estudio con mis colegas, decía, uno va a comprar un auto usado que de repente le sale 10.000 dólares, lo hace revisar, revisa la patente, toma no sé cuántas precauciones. Ahora, la gente invierte en sociedades y firma los contratos sin revisar. Y los modelos no contienen lo que efectivamente necesita el cliente. O sea, yo a todo cliente que viene de alguna manera hoy a constituir una sociedad anónima, a constituir una SRL, si uno constituye una sociedad anónima y es un accionista solo, si compro la sociedad, no hay problema. Ahora, del momento que son más de uno, esa sociedad anónima tiene que ir acompañada de un convenio de accionistas. Y yo no se lo impongo, pero le hago dos o tres preguntas como, ¿qué va a pasar el día que alguien fallezca? ¿Qué pasa si alguien se quiere retirar? ¿Qué utilidades se van a distribuir o no distribuir? ¿Y cómo van a regular la venta de las acciones? ¿O qué pasa si alguien viene a comprar el 100% y hay uno que no quiere vender? Con eso solo, se dan cuenta que son temas que tienen que regular. ¿Con la SAS qué va a pasar? Todo eso lo podemos regular en el contrato o lo podemos regular también en un convenio de accionistas. Pero de alguna manera, lo que le quiero transmitir es que hay que ponerle cabeza, dedicarle tiempo y que el cliente entienda lo que realmente está firmando. Vamos a ver más adelante que el costo de constituir una SAS va a ser mucho menor que el costo que tenemos hoy cuando compramos una sociedad anónima. Pero probablemente el cliente tenga que invertir algo de eso que se ahorre en asesoramiento de su abogado, su escribano, su contador para tener un contrato y un estatuto de SAS que realmente le sea de utilidad. Reitero un poco esto porque me parece que es lo más importante que puede generar esta ley para aquellos que firman o ingresan como socios en una SAS sin estar asesorados. Y en definitiva, bueno, la aplicación de esta normativa de la prevalencia de la autonomía de la voluntad va a estar sujeto un poco a los criterios del registro y la auditoría cuando comiencen a regular este tipo. Yo de alguna manera soy pro autonomía de la voluntad y hay autores americanos como Fisher Insterbrook ellos dicen ¿Quién es la persona más adecuada para cuidar su dinero? ¿El legislador o cada uno por sí? Yo claramente creo que cada uno tiene que tomar los pasos necesarios para cuidar su inversión y cuidar su participación. Y no tenemos que tener un sistema intuitivo legislativo que pretenda regular y proteger una serie de situaciones que es muy difícil abarcar. Bueno, entonces claramente estamos ante un nuevo paradigma y no hay duda que va a ser el nuevo tipo social a utilizar si no encontramos limitaciones o frenos grandes en los reguladores. Bienvenida a la flexibilización. O sea, las partes tienen que poder regular su negocio y estructurarlo de la forma que entiendan mejor no de la forma que la ley les establece. Entonces, estamos abandonando un régimen imperativo preciso, cerrado e indisponible la ley 6060. vamos a tener la posibilidad de ser creativos. O sea, sean creativos, denles opciones a los clientes. Y bueno, y algo que ya reiteré, protejan a sus clientes, tienen que estar asesorados cuando utilicen este tipo de sociedad. Y de alguna manera el estatuto va a ser una especie de convenio de accionistas a medida o vamos a tener un convenio de accionistas que lo complementen. vamos ahora así a entrar a los temas ya un poco más específicos. En cuanto a la constitución, puede ser por una persona física o una persona jurídica siempre que no sea sociedad anónima. No puede estar constituida únicamente por una sociedad anónima. Sí puede ser una sociedad anónima y una persona física o una sociedad anónima y otra sociedad. O sea que de alguna manera acá tenemos una diferencia con la SA y la SRL es que se consagra y se acepta la sociedad unipersonal desde el momento de su constitución. Hoy en la sociedad anónima puede ser con un único accionista pero post constitución o sea para constituir necesito dos. O sea que acá de alguna manera se permite y se acepta la realidad que por más que sea sociedad y en realidad se deberían requerir socios una sola persona la pueda constituir. Y una SAS podría ser socia de una SAS eso no lo limita a la ley. Esto se hace con contrato escrito en documento público privado que se inscribe en el registro en el plazo de 30 días y ahí tenemos la sociedad regularmente constituida. O sea que se elimina temas publicaciones y se elimina tema aprobación de la auditoría interna. Que tema publicaciones la verdad que hoy en la ley de 10.060 aprovecho para decir que se debería eliminar porque nos hacen hacer publicaciones por 10 días en determinados casos en dos diarios el segundo diario nadie lo conoce ni lo ve o sea si alguien revisa hoy es el diario oficial y la verdad que no necesitamos de publicaciones porque hoy pones el nombre y si está publicado una vez ya te sale o sea que digo esa debería ser una modificación importante hacer a la ley de 10.060 eliminemos las publicaciones y en dos diarios el otro día estimaba costos para hacer un rescate de capital y entre solo gastos de publicaciones auditoría registro había como 3.500 dólares y el cliente me decía 3.500 dólares solo de gastos digo si le faltan mis honorarios mis honorarios no deberían ser menos que los gastos digo porque si los gastos son gastos honorarios en teoría tienen un valor un poco mayor pero bueno en realidad hay determinados costos digo hoy en el tema de la ley de sociedades que es importante analizar se prevé la constitución vía web por medios digitales y con firma digital o sea esto vamos a tener que esperar a la reglamentación el otro día mandé a la chica que trabaja con nosotros y hace la parte de registro le digo anda al registro y decir que querés inscribir una SAS que vamos a constituir una SAS le dijeron no por ahora no se puede no sabemos o sea que más allá de que los medios digitales y la firma digital va a demorar hoy también por la vida tradicional del contrato escrito tampoco está disponible esperemos que este lo antes posible lo que no se prevén son los libros digitales que la ley argentina si lo prevé y el tema de los libros digitales en argentina ha causado mucho revuelo porque una vez que yo subo el acta no tengo chance de volver atrás y todos hemos tenido que volver atrás en algún momento yo cuando arranqué que el pasaje no era con tipo tinta impresa sino con el sistema viejo con un hisopo y aguajane salía de alguna manera se borraba toda el acta entonces el libro digital eso no lo permite no sé si habrá sido ese uno de los motivos o las complicaciones que implica y el otro tema también es que el libro digital también plantea todo un tema del acceso a la información del socio y cómo se regula ya que esos son los dos puntos claves a tener en cuenta si se avanza eventualmente con el tema libros digitales se prevé la aprobación de los modelos tipos y yo en realidad contra los modelos tipos estoy un poco en contra entiendo que puedan ser una herramienta para acelerar este proceso se podría utilizar el modelo tipo para tener la constitución rápida y después hacer una reforma la realidad lo que me indica es que cuando arrancás con el modelo tipo la reforma esa después nunca llega hace muchos años en el en el 7 de Punta del Este cuando estaba en el mismo momento el 7 y el desfile de Jordano que más o menos coincidían porque era todo el primer fin de semana uno de los afiches del 7 era un pilar grandote y decía si querés ver un modelo anda al desfile de Jordano entonces de alguna manera a mí el que me pide un modelo no le digo anda al desfile de Jordano pero los modelos no me parece que sean una buena solución ojo para acelerar este proceso está bueno lo que les quiero decir es usan el modelo bueno hagan un convenio prevean la reforma pero hagan algo a medida entonces en definitiva tenemos un procedimiento más rápido más económico no hay cosa no hay provento de la auditoría interna no hay publicaciones y los escribanos con el tema de la firma digital no sé si los vamos a necesitar en este proceso o no me han comentado que la firma digital avanzada requiere la participación de un escribano pero es un aspecto que no tengo claro o sea que el costo de la creación de la SAS va a ser mucho menor que el costo que hoy tenemos para la creación de una sociedad anónima y eso es un avance importantísimo hoy constituir una LLC en Estados Unidos puede salir 500, 800, 1000 dólares o sea estamos en materia de sociedades anónimas con un costo de 4 o 5 veces esos valores y de alguna manera al emprendedor eso le impacta bueno de alguna manera es un régimen que da flexibilidad y si bien mencioné una serie de países obviamente en Estados Unidos la autonomía la voluntad y la flexibilidad es la norma o sea yo cuando hice el máster en el 98 un montón de los derechos que consagra nuestra ley de sociedades existían si vos los pactabas si no no existían o sea que era más un sistema de optar por los socios de incorporar determinadas soluciones no soluciones preestablecidas por la norma el tema de la ley de sociedades comerciales a ver yo creo que es una norma excelente ¿qué pasa? cuando se tuvo que interpretar si era una norma imperativa o que permitía pactar en contrario el órgano estatal de control tomó el criterio que es imperativo ojo que no lo critico a mí lo que me interesa como operador y sobre todo jurídico es tener certeza si me dicen que no se puede hacer de la forma que establece la ley veo de hacerlo de otra manera pero no podemos tener un sistema en que algunas cosas se puedan otras no y sea a criterio del órgano de control en cada caso entonces de alguna manera el órgano de control estatal la auditoría interna ha tomado un criterio ese es el criterio que tenemos en materia de la ley 10.060 yo creo que en materia de SAS va a ser mucho más flexible y esperemos que ese sea el criterio que tome el registro y la auditoría les pongo otro ejemplo en materia de SRL la ley establece todo un sistema de transferencia de cuotas y el artículo no dice si se puede pactar en contrario o no el registro entendió que no se puede pactar en contrario y es una limitación enorme para las SRL si las SRL pudieran establecer libremente el régimen de transmisión de cuotas serían un instrumento mucho más útil o sea a mí hoy alguien cuando me viene a preguntar por una SRL lo primero que le digo es mirá que si tenés que transferir la cuota necesitás unanimidad no sabés cómo terminamos y eso ya de alguna manera ha hecho que instrumento no sea útil para varios emprendimientos bueno en materia de constitución podemos tener un objeto genérico o sea cualquier actividad comercial o civil lícita y si nada se expresa rige el objeto genérico esto está muy bueno y nos evita las discusiones de qué es lo que puede hacer o qué es lo que no puede hacer la sociedad se elimina lo que se llama el principio de especialidad que es que sólo puede hacer lo que está en su objeto y acá de alguna manera puede comenzar puede realizar todas las actividades uno de los puntos neurálgicos de esto es el otorgamiento de garantías cuando la sociedad quiere otorgar una fianza quiere otorgar una hipoteca si el objeto no lo prevé tenemos un problema grande porque el asesor del otro lado va a decir mira no está en el objeto yo dudo de la validez de este otorgamiento de garantía y ahí tenés un problema entonces de alguna manera se evita esto se puede establecer un objeto específico o sea si quieren de alguna manera limitar lo que se puede hacer también es una posibilidad no rigen las limitaciones del artículo 47 de la ley de 6060 el artículo 47 básicamente nos limita la participación que la sociedad puede tener en otras sociedades en cuanto al monto de sus reservas y capital me parece buenísima también la eliminación de este límite y pueden ser titulares de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias cumpliendo con la ley 18092 que básicamente es la nominatividad e identificación de las personas físicas que están detrás bueno en materia de capital esta diapositiva me daría para hablar un par de horas pero bueno debido a las limitaciones que tenemos les voy a dar un poco los titulares integración y suscripción de capital social al constituirse ok o sea que al momento constitución tiene que haber tiene que estar integrado y suscripto el total del capital la integración mínima es del 10% si es en dinero y 100% si es en especie que es lo que se buscó con esta norma primero no tenemos un capital mínimo o sea que yo podría constituir la SAS con mil dólares de capital contractual y tengo que integrar el 10% o sea con 100 dólares eso que significa que estoy fuera del control de la ley de inclusión financiera puedo constituir la SAS sin tener cuenta abierta y esto también está bueno porque me permite constituir y después de alguna manera procedo a la apertura de la cuenta que en teoría el banco central le va a instruir a los barcos cómo hacerlo en forma mucho más rápida o sea que ahí tenemos una buena simplificación de trámites no hay capital social o integrado mínimo o sea que la función de garantía del capital que es una de las funciones que se le atribuye en realidad no se cumple tampoco se cumple hoy con las sociedades anónimas porque tampoco tenemos un capital mínimo o sea que esto no es ninguna novedad qué quiere decir que los terceros que contraten con la sociedad van a tomar otros recaudos como toma hoy el banco cuando te pide la hipoteca la fianza ve los resultados etc no se regula el aumento reducción o reintegro de capital y qué les dije que el régimen de las sociedades anónimas no era de aplicación imperativa entonces podemos establecer formas de aumento reducción y reintegro diferentes a las que prevé la ley 10.060 y esto acá sí que es un tema porque los aumentos de capital y el reintegro son dos mecanismos que permiten licuar y excluir accionistas entonces si esto está bien regulado en un estatuto y soy mayoritario tal vez al minoritario me lo pueda sacar de arriba fácilmente pero esto no nos debería asustar porque vamos a ver más adelante que la ley prevé que hasta un 15% de las accionistas yo los puedo excluir de la sociedad se regula lo que se llama el instituto del squeeze out que es a la minoría molesta que ya no quiero la puedo sacar en forma voluntaria entonces si puedo hacer eso regular el aumento reducción o reintegro de la manera que quiera no parecería tan grave como lo otro se permiten primas de emisión diferenciadas y esto si me parece que es un avance excelente lo que si tienen que tener claro es que el concepto de prima de emisión es diferente al que manejamos en la ley 1060 la prima de emisión en la ley 1060 es un mecanismo para evitar licuar de más al accionista minoritario que no participa en el aumento en este caso ¿qué significa? podrían entrar todos ustedes en el mismo momento a la sociedad pero para emitirle una acción a este sector le cobro 10 pesos a este le cobro 20 y a este le cobro 30 la acción tiene valor 1 peso y la prima tiene valor 9 19 29 eso hoy con la ley 1060 no podemos cuando hacemos una emisión la prima es igual para todos o sea que la prima de emisión diferenciada permite justamente las startups negociar el ingreso de diferentes inversores a un precio diferente aunque ingresen en el mismo momento lo otro importante es que se regulan los aportes irrevocables los aportes irrevocables hoy no están regulados desde el punto de vista societario desde el punto de vista contable con la derogación del decreto 103 podemos llegar a entender que son patrimonio si cumplen con determinadas condiciones y del punto de vista tributario ojo porque el aporte irrevocable si no hay un acta que resuelve su recepción en realidad como aumento de capital la DGI lo considera un pasivo entonces de alguna manera hoy la norma dice bueno tenemos los aportes irrevocables pueden estar en el patrimonio por un plazo máximo de 24 meses y habrá que ver qué más establece la reglamentación en Argentina la IGJ que es la auditoría interna ha regulado el tema de los aportes irrevocables y obviamente no pueden ser devueltos no tienen interés se tienen que capitalizar en 24 meses si hay una reducción de capital juegan a los efectos de el rescate de las acciones o sea que hay bastante para regular pero me parece una figura muy importante porque permite ingresar diferentes inversores en diferentes momentos y luego hacer una capitalización hoy si yo quiero ingresar en una sociedad anónima 10 inversores uno cada mes diferente si yo hago un aumento por cada uno cuando hago el próximo y tengo que aplicar el 287 todos los porcentajes se me complican o sea tengo que hoy como instrumento esto recibo todo como pasivo y cuando tengo todo el dinero al final capitalizo el problema es que a veces no tengo todo el dinero y además estoy registrando como pasivo en realidad algo que ya es inversión de riesgo y debería estar en el patrimonio si lo tengo registrado como pasivo y la sociedad se concursa va a tener un derecho diferente a que sea accionista y queda al final de la cola ok entonces me parece que la regulación de los aportes irrevocables también es una innovación excelente y lo otro nos podemos preguntar es ¿se puede aportar trabajo en la SAS? tenemos claro que en la SRL en las sociedades anónimas no se puede aportar trabajo porque la ley 6060 exige bienes determinados susceptibles de ejecución forzada o sea en definitiva que pueda sacar arremate la pregunta es en la SAS ¿aplica esta norma general de la ley? yo me inclino por que no ahora quiero que ustedes que la mayoría de acá son contadores me digan cómo vamos a contabilizar ese aporte de know-how si lo evalúo en 10.000 dólares cómo contabilizo eso que en realidad no tiene un valor tangible o sea que creo que ahí tenemos de alguna manera un desafío importante pero creo que es un tema interesante porque hoy lo que nos obliga la figura del aporte del know-how o de ese que tiene determinados conocimientos que lo queremos integrar es que cuando compramos la sociedad compramos y le damos determinadas acciones a nombre de él porque la sociedad ya tiene un capital pero si ingresa posteriormente hoy no lo podríamos hacer ingresar sin un aporte efectivo a veces se hace una donación de acciones o se hace como que alguien aporte por el otro que en realidad son todas ficciones para solucionar este punto la duda que me queda acá del aporte de trabajo o know-how es cómo se contabiliza me imagino que deben haber soluciones porque no debe ser el único lugar que va a pasar esto bueno en cuanto a las acciones pueden ser nominativas o escriturales no se permiten acciones al portador pueden haber clases y series de acciones esto es igual que la 10.060 aplica la 19.484 sobre titulares y beneficiarios finales y podemos tener acciones de voto singular o múltiple o sea podría tener una acción que tiene mil votos y de alguna manera es la que siempre decide es lo que se llama la golden share está bien y esto puede ser importante que esa acción la tenga el fundador del startup que en realidad es el que tiene que llevar adelante el negocio y decidir y es lo que le va a interesar al inversor que esa persona se quede y decida porque realmente es la que sabe bueno otra innovación se puede limitar la transferencia y prohibir la negociación de acciones por un plazo de hasta 10 años prorrogables por unanimidad esto la ley 6060 no lo permitía no se podía prohibir la transferencia de acciones entonces de alguna manera esto también es para facilitar o permitir que el fundador de esa startup permanezca en la empresa se plantea todo un tema acá en qué pasa si fallece esa persona esa prohibición rige a los herederos no rige o sea con qué se quedan los herederos si la persona fallece esto es para analizarlo también se pueden celebrar convenios de accionistas con diferente contenido pero obviamente con opciones de call y put cláusula tagalón dragalón venta conjunta todo esto o sea tenemos toda la sociedad anónima más toda la flexibilidad que nos da ahora la SAS se puede regular la transferencia en caso de fallecimiento y esto es muy importante para la planificación en las empresas familiares o sea yo me dedico mucho también a ayudar a mis clientes a planificar qué va a pasar con la empresa al día que el fundador o determinados accionistas fallezcan y acá básicamente las opciones son tres que son incorporan los herederos no se incorporan los herederos o se disuelve pero tengan prevista alguna solución el costo más alto es no tener la solución y que se genere un litigio lo vamos a ver más adelante pero las SRL se pueden transformar en SAS y las unipersonales se pueden convertir en SAS y ahí tenemos vía SAS para planificar en las empresas familiares qué va a pasar el día que el principal accionista no esté hoy en las SRL es un problema y en las empresas unipersonales también es un problema si alguien fallece titular de una empresa unipersonal de alguna manera sus herederos pasan a ser condóminos y el condómino si no está de acuerdo saca remate y vende si yo tengo una sociedad si no estoy de acuerdo me tendré que bancar lo que decide la mayoría o me tendré que ir pero no saco a remate entonces yo acá hay realmente instrumentos de utilidad otra posibilidad es que se pueda exigir la aprobación previa del asambleo al directorio para la negociación de las acciones y se reúnan los convenios de accionistas en forma similar a la ley de sociedades en cuanto a la estructura orgánica en principio puedo funcionar sin asamblea y sin directorio siempre que tenga por lo menos un representante legal ¿qué significa esto? si tengo una SAS con un único accionista 100% y presidente en realidad opera la figura del representante legal y va a ser el que decide y firma de alguna manera dejamos la ficción y la necesidad de tener que hacer una asamblea con un único accionista un directorio con un único director obviamente también puede funcionar con asamblea y ahí remite a las normas de la ley 6060 que también puedo dejar de lado y regular un sistema propio de acuerdo a lo que entienda conveniente o puedo tener también un sistema de administrador y un sistema de director lo que sí quiero mencionar algunas novedades en materia de asamblea se pueden reunir en el domicilio o en cualquier otro lugar o sea que podríamos celebrar asambleas en el exterior se pueden hacer reuniones por videoconferencia u otro medio de comunicación simultánea y se pueden adoptar resoluciones por consentimiento escrito o sea si cada uno de los accionistas consiente lo resuelto tengo una resolución válida no necesito una reunión de asamblea y esto puede ser hasta por correo electrónico en cuanto a las asambleas también se permite la autoconvocatoria o sea que los accionistas se convoquen y no necesite la convocatoria del directorio esto también está bueno porque hoy si tenemos una sociedad anónima con un único director si ese director fallece tenemos que hacer un trámite ante el poder judicial o la auditoría para de alguna manera convocar la asamblea o sea que ese problema queda resuelto y también pueden sesionar en ausencia de convocatoria si están todos presentes o sea están todos los accionistas en nueva convocatoria deciden sesionar pueden sesionar en materia del órgano de administración representante legal sustituye al órgano de administración y representación salvo que el estatuto prevé a diferente o sea que como les dije puede no haber directorio ni administrador en materia de responsabilidad de directores se establece una norma específica que genera una responsabilidad similar a la que existe hoy en la ley de 6060 en donde se regula la obligación de actuar con el deber de la libertad la debida dirigencia del buen hombre de negocios o sea que en ese sentido es bastante similar lo que sí diferencia claramente lo que es la acción social de la acción individual que la acción social es cuando le reclamo por el daño en la sociedad y la acción individual es cuando reclamo al patrimonio del accionista este es un tema jurídico bastante específico pero importante y después tenemos otra novedad que se consagra la responsabilidad del director de hecho el director de hecho de alguna manera es el que está a la sombra o el que está atrás operando como director pero formalmente figura otra persona como director entonces la ley establece si hay alguien que en realidad está operando como director de hecho puede ser responsabilizado y esto lleva a la pregunta de van a continuar prestando el servicio de directorio en sus estudios si lo hacen o mañana les pueden decir que son directores de hecho y hacerlos responsables la ley 6060 esto no lo prevé en forma expresa hay una sentencia de la suprema corte creo que es del año 2016 o 2017 que consagra la responsabilidad del director de hecho pero ojo porque ahora tenemos una norma mucho más específica y yo me lo planteé en el estudio no prestamos servicio de directorio por un tema de política hace mucho tiempo pero es un tema que me parece que hay que analizar porque la realidad cuando ponemos un director obedece básicamente a lo que le decimos nosotros y tal vez ni conozca al cliente entonces ojo que mañana cuando citen a esa persona no diga no mirá yo hacía lo que me decía la pique entonces la pique es el director que está atrás de esto y es el director de hecho bueno en cuanto a registros contables deben confeccionar sus estados contables según las normas contables adecuadas aplica todo el capítulo de documentación y contabilidad reserva legal memoria aprobación de balance proyecto de distribución de utilidades y también se aplica el artículo 97 bis o sea que deben registrar sus estados contables en la medida que cumplan con las normas y los umbrales ahí establecidos en materia de transformación cualquier sociedad comercial salvo la CSA se pueden transformar en SAS y además se prohíbe expresamente pasar la sociedad anónima por ejemplo a colectiva y después pasar la colectiva a SAS o sea que acá hay de alguna manera una política legislativa de que sigan existiendo las sociedades anónimas ok esto hace que los cuatro libros que tengo escritos sobre las sociedades anónimas puedan seguir siendo de utilidad y no se utilicen para prender el fuego para las sábados los domingos pero acá hay una decisión de que la SA siga funcionando y de alguna manera tenga su protagonismo en realidad desde el punto de vista societario es por qué no permitir que la sociedad anónima se transforme en SAS por ejemplo si están todos los accionistas de acuerdo o sea por qué limito por eso le decía acá hay un tema de política legislativa funcionamiento de la auditoría interna recaudación de proventos digo esos deben ser los motivos pero en realidad desde el punto de vista societario si estamos todos de acuerdo y queremos ser SAS no nos dejan y la SAS se puede transformar en cualquier tipo de sociedad comercial por decisión de accionistas que representen la mayoría del capital integrado con derecho a voto ok bueno otro punto receso o exclusión de accionistas el receso es cuando de alguna manera se adopta una decisión que la minoría no está de acuerdo vota en contra y así lo prevé la ley para determinados casos y se puede retirar de la sociedad y se le paga el valor de sus acciones ahí hay una discusión muy importante en cuanto si corresponde pagar el valor patrimonial o el valor real hay alguna sentencia más reciente que está yendo por el lado del valor real pero ahí tenemos todo el tema de cómo se calcula y determina ese valor real y hay alguna sentencia ya de hace algunos años que dice que la ley dice valor patrimonial y se permite pactar en contrario o sea que si no se pactó es valor patrimonial mi consejo en este tema de receso es establecer claramente en un convenio de accionistas en un estatuto que se le paga al accionista que recede y si bien lo más justo desde el punto de vista del accionista que se va parecería ser ir a un valor real o un valor de mercado para la sociedad puede ser un impacto durísimo por ejemplo si tengo el 20% de las acciones y recedo y me dicen que el valor real es 5 veces el valor patrimonial me estoy llevando el patrimonio entero de la sociedad entonces ahí depende un poco en qué lugar nos ubiquemos yo creo que el derecho de receso se puede ver como un derecho a retirarse a un valor castigado que es el valor patrimonial salvo que haya pactado otra cosa pero bueno si me toca defender a algún accionista voy a decir que es el valor demarcado y reclamar el valor real así que bueno y lo otro importante es que se consagra la posibilidad de establecer causales de exclusión la exclusión significa si pasa esto estás afuera de la sociedad en materia de SRL eso está previsto o sea se puede excluir a un socio en la SRL por justa causa créanme que he utilizado este procedimiento y he excluido a dos socios de SRL me dio resultado y esto hoy se puede establecer en la sociedad anónima en la sociedad anónima hay dos casos que ya funciona la exclusión del accionista uno es cuando hago un reintegro de capital el que no participa queda afuera puede ejercer su derecho de receso pero si estoy haciendo un reintegro es porque estoy en causal de disolución si estoy en causal de disolución tengo patrimonio negativo si tengo patrimonio negativo y en el receso voy por el valor patrimonial lo que le toca es cero podrá ir por el valor de mercado y ver qué más puede sacar o sea que en el caso del reintegro es una posibilidad de exclusión y después la ley 19288 que es la que reguló la disolución de las sociedades que no comunicaron el tema de los accionistas al portador que reguló la 18930 en el artículo 16 creo que es literal C dice que en caso que no se comunique la transferencia de acciones al portador en determinado plazo los socios quedan excluidos o sea es una sanción gravísima y ahí lo que dice es que se les paga el valor patrimonial se hace un trámite ante la auditoría interna y ese socio o accionista queda afuera entonces de alguna manera ahora en la SAS yo puedo decir vas a quedar excluido en estos casos y sería muy importante si hay un compromiso de aporte de know-how o aporte de trabajo porque también nos ha pasado muchas veces que armamos emprendimientos en que determinados accionistas se comprometen a cumplir determinadas obligaciones de hacer a cambio de las cuales se les dan acciones y después no las cumplen y siguen como accionistas entonces yo creo que este es un mecanismo para contrapesar el hecho de que se comprometan a un aporte de hacer y luego no lo cumplan después tenemos el instituto de la exclusión el squeeze out que les comentaba que se aplica salvo pacto en contrario o sea yo podría decidir no aplicar esto pero si no digo nada se va a aplicar entonces fíjense que soy un accionista del 10% y no me di cuenta de esto y el modelo tipo no dice nada me pueden aplicar este instituto en este caso los accionistas que se excluyen no pueden tener una participación superior al 15% que es un umbral relativamente alto en otras sociedades en otros países por lo general se habla de un 5 o un 10% y acá necesitamos resolución de asamblea por mayoría del 75% con derecho a voto sin contar el voto de los accionistas excluidos y la ley no dice cuánto se le abona por su participación y la normativa comparada por lo general acá habla de el pago de un valor justo el valor justo puede no ser el patrimonial puede no ser el mercado puede ser un valor justo de acuerdo a quién a lo que determine el juez mi consejo acá es regulen que se le paga al socio que queda excluido porque si no lo van a excluir y automáticamente van a tener una demanda en contra de la sociedad todos los accionistas que votaron los directores tratando de reclamar el valor justo bueno otro tema bastante innovador y muy interesante es la conversión de las unipersonales en SAS hoy en día salir de la forma unipersonal a cualquier otro tipo de sociedad es prácticamente inviable por los costos tributarios entonces de alguna manera esta norma incluye el tema de las unipersonales en un momento hubo un plazo de un año para las empresas unipersonales de transporte de carga internacional había un instructivo 17 de la auditoría interna ese plazo ya pasó y fue una solución específica para un sector hoy la norma lo que permite es que cualquier unipersonal se convierta en SAS y eso creo que está muy bueno porque como les dije permite primero a ese empresario unipersonal que hoy tiene concentrado todo su patrimonio del giro del negocio y sus bienes personales todo afectado a separar y por lo menos fijar barreras en cuanto a dividir la responsabilidad por el emprendimiento comercial de su patrimonio personal y lo otro es que nos permite hacer una planificación familiar y societaria a futuro no es transformación o sea es una conversión y lo básicamente más importante es que no se aplican las normas sobre establecimiento comercial se entiende que no hay una venta de establecimiento comercial o sea que no tengo que publicar no aplicó el régimen de promesa lo que sí se establece es que el titular responde solidariamente con la SAS por las obligaciones contraídas antes de la conversión y derivada de su actividad de empresa unipersonal y la SAS responde solidariamente por las obligaciones tributarias del titular previas a la conversión hasta el plazo de prescripción o sea está bien convertite pero seguís respondiendo como correspondía y hay una serie de normas para facilitar la conversión no se exigen los certificados especiales y hay una exoneración tributaria siempre que del impuesto a la renta IVA ITP que sobre eso va a ahondar Félix pero básicamente hay un plazo de 12 meses de la vigencia de la ley que ya nos está corriendo desde el principio de octubre y si no sale la reglamentación va a seguir corriendo o sea que esto tal vez la reglamentación debería prorrogarlo la SAS debe tener como único accionista al titular de la unipersonal y el titular de la unipersonal debe estar en situación regular de pagos con DGI y BPS y acá la norma habla de transferencia a título gratuito o como integración de capital a cambio de acciones la transferencia a título gratuito no me cierra mucho la integración a cambio de acciones si me cierra un poco más van los bienes a cambio emito las acciones y hay un punto que es que si se transfieren las acciones de la SAS en el plazo de dos años se reliquidan todos los tributos y yo me pregunto acá qué pasa si ese accionista de la SAS fallece dentro del plazo de esos dos años tenemos una transferencia no voluntaria pero transferencia en fin que no debería implicar la reliquidación de los tributos o sea que esto creo que también es otro punto que la reglamentación debería prever lo que sí nos perdimos la oportunidad de darle una salida a las sociedades civiles que hoy tenemos el mismo problema que con lo unipersonal la sociedad civil no es persona jurídica y hoy no tenemos forma de pasarla a otro tipo de entidad pero bueno tal vez será ir un poco demasiado lejos quedará para alguna otra oportunidad bueno habiendo un poco analizado esto si tenemos que elegir un tipo social hoy tenemos que poner dentro de nuestras opciones a la SAS y acá obviamente hay diferentes aspectos que se deben considerar para elegir un tipo social uno son los aspectos tributarios sobre los que va a hablar Félix ahora a continuación pero el tema de los aspectos tributarios muchas veces para estas elecciones son definitorios porque digo si hay un régimen que me lleva a pagar mucho más impuestos y otro no a veces de alguna manera y más el emprendedor en una estapa de startup donde todo costo le impacta decide de alguna manera hacer pesar ese punto después tenemos costos de constitución y funcionamiento que vimos que estamos bastante mejor en costos tiempos y funcionamiento que la SA y la SRL en materia de controles parecería que también y en los aspectos societarios como les dije a mi me parece una herramienta fantástica si de alguna manera pueden asesorar al cliente y le pueden dar una solución a medida entonces bueno como reflexiones finales sin duda estamos ante un nuevo instrumento societario moderno y flexible se reducen y se agilizan los trámites tenemos un sistema basado en la autonomía de la voluntad de las partes los clientes tienen que estar asesorados para utilizar esta figura se permite autorregular a medida las soluciones societarias que me parece que está muy bueno porque las necesidades de cada emprendedor de cada empresario de cada cliente de cada proyecto son diferentes y el rol del asesor reitero es clave o sea no pueden firmar un modelo firmar un contrato de SAS sin estar debidamente asesorados y bueno debemos esperar la reglamentación y esperemos que la reglamentación vaya en línea con lo que prevé la ley y que los reguladores no tomen mayores prerrogativas que les da la ley y generen impedimentos a toda la flexibilidad que nos da el sistema nuevo que me parece que está muy bueno muchas gracias buenos días para todos por supuesto el regocijo de estar en una charla más en nuestra casa y hablando de un tema interesante que muchos saludo yo he estado parado acá hablando de aumentos del IRPF ese tipo de cosas así que saludo esto y saludo especialmente que por fin se le dé una solución pero más que nada atención al emprendedurismo yo supe estar vinculado en Endeavor muchísimos años fui mentor de Endeavor hasta que un día me retiré porque me sentía que estábamos como y lo digo con todo respeto y valoración de lo que hace Endeavor pero sentía que estábamos en una isla que no parecía llamar la atención al sistema político y al sistema legislativo me sentía un poco como que estábamos arando en el desierto y bueno ver que el sistema legislativo y político atiende a este tema ya como señal me parece importante como bien analizó Luis después podemos entrar en digamos en la sintonía fina y ver qué aspectos quedaron este de una u otra forma y digamos y cuál es la incidencia que tiene y a vida cuenta también como él dijo de el tema de la reglamentación que está aún pendiente pero saludo mucho esta iniciativa y poder estar hablando de este tema vamos a hacer un raconto breve no tenemos mucho tiempo de algunos aspectos tributarios que están recogidos como bien decía Luis es siempre un elemento importante pero mucho más en un emprendimiento que es muy cuidadoso en sus primeras etapas especialmente de todo costo así que pequeñas cuestiones pueden desviar la decisión y a veces no necesariamente en el mejor camino que a la larga pudiera ser necesario por ejemplo estoy pensando cuando alguien emprende a través de una unipersonal y lo hace porque es muy barata la constitución comparativamente los costos tributarios son más bajos pero todos sabemos que no es la mejor de las formas para avanzar en otras etapas del emprendimiento por eso sobre eso y cuando lleguemos a la conversión voy a hacer también alguna reflexión o algún comentario básicamente vamos a tratar de ver el régimen impositivo de las SAS también me gusta me cae muy simpático lo de SAS porque recuerdan que había una aerolínea si no me equivoco está fundida ¿sigue existiendo? bueno mejor así excelente supe ir por el grupo de viajes después no la pude pagar más digamos era brillante así que hoy mi esposa también me preguntó ¿de qué vas a hablar? y le dije de la aerolínea SAS para no pecar también de aburrido en la temática vean que estoy diciendo régimen impositivo y ahora van a ver porque ustedes me comprenden alguna separación entre tributario e impositivo obviamente que la ley en el primer artículo no la hace y puede generar alguna confusión después le llamo directamente régimen de contribuciones especiales de seguridad social aplicando a estas sociedades y después una mención a lo que ya adelantaba Luis de la conversión de empresas unipersonales en SAS empecemos con el régimen impositivo y transcribimos allí el artículo el único artículo específico sobre esto después hay otro sobre seguridad social y bueno para mí la cápita no es feliz porque creo que se está refiriendo al régimen impositivo no tributario por un poco por lo que dice en él y mucho poco también por el artículo siguiente que se llama régimen aplicable en materia de seguridad social pero leamos lo que dice allí y dice a todos los efectos y vuelve a insistir con tributario convengamos que la jerga bastante común hablar del régimen tributario y de repente estoy hablando del impositivo también son los que estamos más específicamente en la materia sabemos que el tributo incluye no solo impuestos sino contribuciones y tasas pero bueno dice a todos los efectos tributarios incluyendo el gravamen sobre la distribución de utilidades las sociedades por acciones simplificadas tendrá el mismo tratamiento otorgado a las sociedades personales tres comentarios uno de los tributarios que ya dijimos insisto que para mí por el contexto está hablando del impositivo como primera cuestión segunda cuestión utiliza el mecanismo de la remisión Luis ya también hizo algún comentario sobre el tema al cual me adhiero las remisiones son muy cómodas pero no son lo más digamos no es el mejor instrumento para disipar dudas claro con esto yo sustituyo un montón de artículos que pudiera estar teniéndome que meter pero desde un punto de vista de la técnica legislativa y de la certeza me parece que hubiese sido mejor de repente hacer cambios directamente en los títulos de los correspondientes impuestos y esa es parte de la tarea que se le va a endosar a la reglamentación porque obviamente la reglamentación es probable no sé pero es probable que si en lugar de hacer un artículo específico un decreto autónomo pueda decir algunas cuestiones pero los vaya insertando en cada uno de los decretos reglamentarios ¿está bien? en tercer lugar hay una remisión a las sociedades personales personales dado que estas sociedades tienen un objeto muy amplio y entre otras cosas podrían ser tener actividad empresarial desde el punto de vista tributario como combinación de capital y trabajo inclusive en el ámbito agropecuario pero además podrían ser también titulares de rentas puras de capital o de rentas puras de trabajo y como nosotros sabemos que las sociedades civiles en el ámbito tributario no hay duda que cuando hablamos de sociedades personales también nos estamos refiriendo a ellas por un instante podríamos dudar si esta referencia es a lo que yo creo que es en definitiva que es a sociedades comerciales de tipo personal le hace esa real por decirlo rápidamente o es en general a cualquier tipo de sociedad personal y esto tiene fundamental importancia si estamos hablando de rentas puras de trabajo o rentas puras de capital que atribuyen o no atribuyen rentas como saben ustedes las sociedades civiles de hecho en la medida que sus integrantes sean 100% personas físicas residentes podrían atribuir rentas y en definitiva terminar a la larga tributando de ARPF y no IRAE yo creo que por el contexto por el hecho que esta sociedad como bien dijo Luis y lo dice el artículo 8º de la ley dice claramente que es una sociedad de tipo comercial creo que la remisión debe entenderse efectuada a una sociedad personal comercial le hace esa real es decir aquellas que tienen grabadas por IRAE todas sus rentas que no atribuyan rentas y que tienen por tanto en el IRAE tanto las rentas empresariales como rentas puras de trabajo y puras de capital pero aquí es donde empiezan esas mezclas del régimen que le dan su particularidad sin perjuicio de lo que acaba de decir me dice en el inciso segundo que la enajenación de las acciones de estas sociedades tendrán el mismo tratamiento que la enajenación de acciones de una sociedad anónima adelantándonos porque ahora vamos a puntear cada uno de los aspectos que surgen de esta definición creo que el efecto claro que tiene esto es que si lo comparamos con lo que ocurre con la transferencia de cuotas de una SRL en donde yo tengo la chance de ir por en el IRPF y en el IRNR por la renta real digamos de alguna forma que se me genera por la venta en la medida que estén inscriptas en el registro aquí no tengo esa chance y la venta de las acciones de una SASS sí o sí va a tener que ir por el régimen ficto del 20% del precio de venta creo que esa es la consecuencia más clara o más rápida que se deriva de esta digamos asimilación al caso de las ventas de acciones por último dice se entenderá que la responsabilidad a la que alude el artículo 95 del título 4 del texto del año 96 recaerá sobre el administrador director o integrante del órgano de administración según el caso y en su defecto sobre el representante legal después cuando veamos ahora seguridad social vamos a retomar un poquito las opciones de administración de esta sociedad Luis ya mencionó algo pero lo cierto es que este inciso refiere a la famosa responsabilidad llamémosle objetiva en el IRAE que es una cosa misteriosa toda la responsabilidad del resto de tributos como saben ustedes está basada en el artículo 21 del código tributario que requiere de una actuación personal del responsable y además de acuerdo a la jurisprudencia no solo personal sino involucrada en la gestión tributaria además pero en el caso del IRAE que nunca me terminó de quedar claro por qué ya viene del IRIC hay una responsabilidad objetiva que genera algunos ruidos vamos a ver que en el caso del accionista del SAS de la SAS la supera respecto al socio de una SRL nosotros hemos tenido y probablemente ustedes se hayan topado también en el estudio un socio de una SRL con 0,1% que un día tiene un cedulón de la DGI que está embargado en 200.000 dólares no tiene ni idea de qué está hablando le han aplicado la responsabilidad solidaria que tiene un socio de una SRL en el IRAE y este hombre no tenía idea de la norma y mucho menos de lo que estaba haciendo esa sociedad la cual integró para viabilizar esa sociedad porque no puede tener una SRL sin dos socios esto lo supera para el accionista de la SAS pero sí se lo mantiene en la persona del administrador de la SAS y eso lo equipara a también la responsabilidad objetiva en el IRAE que tiene el director de una sociedad anónima a eso apunta este tema se insisto ahí que esto no fue reglamentado aún estos son los comentarios que decíamos las referencias a quien son y lo de impositivo y tributario qué temas podemos llegar a cuestionarnos desde un punto de vista todavía impositivo antes de ver después seguridad social bien bueno cuál es el régimen que se le aplica en materia de rentas ventas y patrimonio de la SAS lo resuelve bastante claramente la ley aunque hay que hacerse esa composición del lugar para mí está hablando de una sociedad personal comercial por ejemplo SRL régimen de SRL incluyendo posibilidad que implica todo esto bueno todo lo que ustedes saben evidentemente en la comparación del régimen tributario impositivo de una SRL y una SA la SRL está igual o mejor está igual y mejor por varias cosas está igual y mejor porque tiene la posibilidad de optar por fictos que bajo determinadas condiciones puede estar desarbitrado con lo que sería la renta real y por lo tanto esa posibilidad se mantiene y muy particularmente por el caso de también lo que dice más adelante la norma que me dice que ese mismo régimen lo aplica en materia de distribución de utilidades por lo tanto también tengo la exoneración de utilidades cuando los ingresos durante el ejercicio fueron inferiores a los 4 millones de UI que no tendría en el caso de una SA ¿está bien? bueno yo me cuestiono ahí si hay deducción de ficto patronal de alguna forma aquí porque bueno la SRL lo tiene en la medida que liquide por ficto justamente y por hoy me lo cuestiono porque acá ya la sociedad si bien está asimilada al régimen personal de si no es una sociedad personal es un en fin un híbrido entre las dos cosas pero no sé si ese tema de ficto procederá o no y también destaco que en materia agropecuaria porque esta sociedad puede tener opción agropecuaria el hecho de ser equiparable a una SRL me da la chance de optar por IMEBA en materia agropecuaria que también es una ventaja de un punto de vista tributario como bien dijo Luis y salvo lo que tiene que ver con la conversión que ahora vamos a a charlar un poquito la ley no da un beneficio una exoneración tributaria yo personalmente me parece correcto que no lo haga yo no soy muy partícipe de las exoneraciones tributarias en general y me parece correcto que no lo haga después vamos a hablar del caso particular de la de la conversión bueno como también comentaba Luis anteriormente hay una una referencia al adelante irrevocable y como también bien dice Luis este se perdió con el 103 del 91 la referencia contable al tratamiento no la había desde el punto de vista legal lo único que iba quedando y que queda es el artículo 97 del decreto 150 que es aquel que dice que el adelanto irrevocable podrá ser considerado pasivo patrimonio según si tengo capital autorizado suficientemente aprobado como para bancar ese adelanto irrevocable si lo tengo es patrimonio y si no lo tengo es pasivo con consecuencias importantes en las épocas que todavía teníamos un ajuste por inflación vigente tenía muchísimo impacto este tema hoy no deja de tenerlo también porque esto pega también en el patrimonio personal digamos de quien está atrás de ese adelanto irrevocable pero la postura de la DGI ha sido que ese artículo resultaría aplicable solo en materia de una sociedad anónima y no en materia de una SRL un tema de derecho comercial bueno aquí parecería que estamos hablando o equiparado en cierta forma a estos efectos en materia digamos legal al caso de la SAA y por lo tanto podría mostrar al ámbito de la SAS el artículo 97 del decreto 150 que además como vimos recién desde el punto de vista legal se esperan regulaciones que hasta ahora no tenía en otros países ya existen como por ejemplo un determinado plazo para poder estar en esa condición bien el otro tema que mencionamos acá bueno no hay cosa obviamente y este artículo 61 del decreto 150 es el que regula el caso de una sociedad de profesionales universitarios que sus socios le facturan a la sociedad recuerdan que ese artículo también fue cambiando con el tiempo que establece un régimen de acotamiento de la deducción de los honorarios que le factura ese socio a efectos de evitar dobles deducciones digamos si el socio según está facturando IRPF o IRAE cuando se cambiaron los fictos del IRAE se había cambiado ese decreto y posteriormente se eliminó la referencia al caso de la tributación por IRAE del socio y se mantuvo la de IRPF yo entiendo que esto podría llegar a ser aplicable pero acá es donde empiezan los problemas las remisiones tanto que los fictos patronales etcétera y en seguridad social también vamos a ver alguna cosita responsabilidad tributaria del administrador de la SAS es objetiva en el IRAE y el director de SA y subjetiva en demás tributos pongo con signo de pregunta incluido el director de la SAS porque cuando habla de la responsabilidad de los administradores digamos genéricamente de la SAS omite mencionar al director en todo momento que habla de la organización del manejo de la SAS habla básicamente de cuatro figuras una que le llama el administrador otra que le llama un órgano colegiado otra que media por defecto le llama el representante legal pero habla de la posibilidad del director como una opción y también en ese caso como que lo lleva un poco al ámbito de lo que sería el directorio de una sociedad anónima bueno cuando habla acá de la responsabilidad no levanta la mención al director pero para mí es una omisión que no tiene otro objetivo digamos no tiene un objetivo en sí mismo bien en cuanto a la responsabilidad tributaria del accionista de SAS ninguna como tal y acá es importante esto es diferente al socio del SRL que tiene objetivo ante el IRAE acá es realmente una ventaja a la hora de comparar que hoy Luis algo planteaba hacia el final de la charla de su exposición esto no deja de ser un tema importante salvo inoponibilidad de personería jurídica obviamente que es un tema que excede al ámbito tributario y va de lo que es la responsabilidad general distribución de utilidades por parte de la SAS bueno aplica régimen de SRL rige por lo tanto esa exoneración de sociedades personales por ingresos abajo de UI y acá traigo a colación hay una consulta creo que están más de una consulta pero esta es una de ellas la 5721 en donde la DGI sostiene básicamente que un retiro sin rendición de cuentas por parte de un socio de una SAS real constituye una distribución de utilidades en sí misma es decir lo que establece la DGI es que en materia de los retiros sin rendición de un socio no se requieren las formalidades que si se requieren en materia de una sociedad anónima para ser considerado distribución de dividendos y eso tiene consecuencias relevantes porque obviamente si se producen retiros de un socio sin debida documentación y compromiso de devolución se asume que esto es una utilidad provisoria y que eventualmente está sujeta al pago del 7% bueno yo lo que me pregunto aquí es si en este caso y hay otra vez las remisiones hacen un poquito de crisis ese sería el criterio que se aplicaría también en materia del retiro sin rendición etcétera de un accionista de una SAS que ya vimos que es muy flexible y que puede tener una regulación más o menos exigente o se estará a cada caso dependiendo de la regulación del estatuto pero lo traigo a colación porque me parecía que era un tema que podía ser importante y otro tema también me parece importante es que ocurre con las operaciones y cuentas en materia de los accionistas con la SAS ustedes tienen claro que en materia de lo que son cuentas y operaciones o más bien cuentas entre socio con SRL hay una diferencia en lo que es accionista con sociedad fundamentalmente impuesto al patrimonio en donde en un caso el socio con SRL son cuentas de capital y en otro caso son cuentas como de cualquier tercero es decir por ejemplo si el accionista le hace un préstamo a la sociedad esto tiene fundamental importancia en el impuesto al patrimonio del socio o del accionista pues ninguno de esos pasivos es deducible en materia del impuesto al patrimonio de la sociedad pero el accionista que le presta a una sociedad anónima tiene que computar un activo grabado en su impuesto personal a la renta y el socio de una SRL no entonces creo que la remisión a régimen de sociedades personales le hace SRL alcanza también a este aspecto entonces yo creo como pongo aquí que a mi criterio aplica el régimen de SRL también a estos efectos esto significa que en IRAE e IVA se comporta como un tercero porque esa es la regulación y en materia de impuesto al patrimonio serían cuentas de capital con esa consecuencia que hoy mencionaba tenencia y venta de acciones de S.A. en materia de tenencia no dice nada la norma pero tampoco hay gran diferencia de lo que es la tenencia de cuotas de una SRL o de acciones en ambos casos es un activo exonerado y por lo tanto allí no se nos presenta la duda pero sí es importante una remisión específica que hace al régimen de venta de acciones en el caso de tratamiento de las ventas de las acciones de la S.A.S. esto para mí como les decía antes implica que me lleva preceptivamente a la aplicación del ficto del 20% sin posibilidad de aplicar el otro régimen sigamos en esta cabalgata tributaria al régimen de CES y cuando nos referimos al régimen de CES vamos a pensar por supuesto el régimen de dependientes igual pero dos figuras son básicamente las que nos interesa como en este tipo en todo tipo de societario que son el régimen aplicable a los administradores y eventualmente el régimen aplicable a los socios o accionistas ¿está bien? va de sucio que cuando el socio o accionista no tiene actividad no se presenta la duda pero sí se presenta que ocurre cuando el socio o accionista tiene una actividad real en la empresa en alguna de las funciones que eso vamos a tratar de ir viendo para esto primero recuerdo el artículo 29 de la ley que es el que habla del órgano de administración que dice bueno dice la sociedad por acciones simplificadas no estará obligada a tener un administrador directorio de órgano de administración colegiado yo hubiese preferido empezar con una afirmación no con una negación pero bueno salvo que otra cosa se dispusiera a los estatutos esto demuestra la flexibilidad de la ley o sea salvo que otra cosa se dispusiera a los estatutos la totalidad de las funciones de administración y representación legal le corresponderán al representante legal que aparece acá una figura novedosa a falta de previsión estatutaria frente a la designación del representante legal su elección le corresponderá al asambleo o al accionista único a mí me genera alguna dificultad de interpretar digamos este tema pero básicamente lo que yo pongo ahí es lo que decía antes me parece que está hablando de un administrador que no sería el administrador de la ley de sociedades que no es más que un director cuando es directorio único me parece que es otra figura porque después el directorio lo levanta parte digamos un órgano colegiado o un representante legal pero serían cuatro las opciones digamos que estarían dando vuelta ahí y bueno y esto es importante para avanzar en lo que es la parte de seguridad social en cuanto a lo que es el artículo de la ley es el 43 y dice así el administrador o quienes integren el órgano de administración o en su caso al representante legal a que se refiere los artículos 29 y 30 de la presente ley y no adopten forma de directorio bueno acá quedó manifiesto la crisis esta de opciones optativas que tengo tributarán contribuciones especiales de seguridad social conforme al régimen general previsto en el artículo 172 de la ley 16.713 del 3 de septiembre del 95 ese régimen es el que regula si bien es llamado trabajadores no dependientes que ocupen personal cuando uno avanza en la lectura se quedó corto el título de ese artículo porque también regula el caso de los socios de las sociedades personales con actividad tengan o no tengan actividad esto es lo que lleva al socio de una SRL que tenga cualquier tipo de actividad generalmente vinculada a la administración pero no necesaria que haga los aportes sobre los famosos mínimos de las 15 bases de contribución mensual o mayor salario si tiene salario empleados pero si no tienes empleados también tiene que hacer por eso digo que cuando dice trabajadores no dependientes que ocupen personal que es el título del artículo no se queda solo con eso a eso me está remitiendo entonces al aporte del administrador o quienes se integren en el órgano de administración etcétera lo cual no deja de ser también algo que nos puede generar un poquito perplejidad porque lo que me está diciendo es que le aplique el régimen de un eventualmente socio que trabaja en una SRL se lo aplique al administrador de una SAS que no necesariamente es accionista de esa SAS ¿me siguen? o sea eso genera y también me va a generar alguna duda que ahora voy a plantear sigo cuando el órgano de administración sea un directorio con remuneración será aplicable dice directorio con remuneración será aplicable lo dispuesto en el artículo 170 de la ley de 6713 que es el que regula el aporte de los directores administradores y síndicos de sociedad anónima síndicos ley de sociedades comerciales nada que ver con concursal cuando dichos miembros no perciban remuneración efectuarán su aportación ficta patronal novedad que se asocia con la otra parte subrayada en rojo ahí abajo ¿verdad? porque como saben rige una exoneración hoy por hoy para los directores que no perciban remuneración bueno eso es parte de lo que se elimina para este caso sobre la base del máximo salario abonado por la empresa o remuneración real de la persona física correspondiente según cual fuera mayor sin que pueda ser inferior equivalente a 15 veces el valor base ficta de contribución y agrega en ningún caso regirá la exoneración prevista en el artículo 171 de la ley 16703 ese artículo 171 regula tres hipótesis de exoneración una es cuando el director sea no residente es un caso se pierde no existe esa exoneración ahí nos podemos cuestionar un tema de territorialidad pero la exoneración si no existe también exonera y es correcta la palabra porque lo que está grabado es la actividad al director que no tiene remuneración y una tercera hipótesis que no me la estoy acordando pero ustedes si se acordarán y después lo revisarán pero la última que mencioné la remuneración es un factor muy importante y que puede llegarle a jugarle en contra a la preferencia de la SAS respecto por ejemplo a una sociedad anónima más allá de otras virtudes que tiene la SAS y más allá que la sociedad anónima tiene para empezar es mucho más cara bueno estamos hablando que en una sociedad anónima mal o bien repito mal o bien y ahora voy a decir por qué yo puedo manejarme con un director generalmente es el accionista digámosle así un emprendedor unipersonal se pone como accionista director etcétera etcétera y no tiene aportación de seguridad social y por qué digo mal o bien porque en algún momento el BPS se llegó a cuestionar si lo que estaba pasando aquí es que no había un cargo de línea solapado bien nunca he insistido demasiado por ese camino pero yo llegué a escuchar de que un director que era lo único que trabajaba en una sociedad lo que estaba haciendo no era un cargo de directorio estaba haciendo un cargo de gerente aparte gerente de eso de la propaganda de Santander eso de que hacían se acuerdan aquel que era el león también más o menos lo mismo y me decían bueno y de repente y dado que tiene una resolución el BPS que hacía algo dice yo te tomo el grupo de trabajo correspondiente consejo de salario te ubico un cargo de esta persona y te voy a cobrar en función de esa realidad bueno que yo sepa eso quedó en amenazas por lo menos mi experiencia personal no tuve ese problema y hoy por hoy funciona la figura si no querés pagar al BPS ponete de director de una ESA sin remuneración y no pagas nada bueno en la SAS eso no camina más si te pones de director en esa misma condición o administrador o como quieras llamarlo vas a tener que hacer un aporte y es un aporte que toma un ficto si bien en principio este régimen está remitiendo el del director bueno me tomo un ficto que si me hace acordar a su vez al ficto del socio de la SRL porque en el caso del director con remuneración es 30 bases fictas de contribución y en este caso me está tomando 15 bases por lo tanto esto se le podría llegar a convertir en algún dolor de cabeza por último otro elemento es que los afiliados tendrán la totalidad se está refiriendo a estos que acabamos de ver tendrán la totalidad de derechos emergentes o inclusión y afiliación al sistema de seguridad social quedándose incorporados al FONASA temas a analizar que ya más o menos lo dijimos como tributa en definitiva el administrador etcétera etcétera agrego lo que hoy Luis hablaba de esa figura del administrador de hecho si queda aquí incluido también bueno asimilado a socios de SRL con actividad pero a diferencia de este tienen afiliación y aporte normal al FONASA creo que no aplica la FONASA servicios personales y eso es porque la FONASA de servicios personales que lo tienen claro que es el que me lleva a una base real de ingresos con determinados límites etcétera etcétera está básicamente de acuerdo a la redacción de la ley no está vinculada a una sociedad de tipo comercial justamente sino una sociedad de tipo civil como puede ser una sociedad civil una sociedad de hecho integrada eventualmente por prestadores de servicios personales especial particularmente o por lo que podría pasar es el caso de profesionales universitarios duda y acá vienen dos dado que este régimen remite a un régimen de trabajador no dependiente por ejemplo el de socio de una SRL aplica el famoso límite de la pluriactividad que es aquel que se aplica cuando el socio de una SRL es además por ejemplo titular de una unipersonal y socio de otra SRL no aporta en cada una de ellas sino que centraliza los aportes será que si este director administrador como le llamemos se suma en esa además es socio de una SRL o tiene una unipersonal aplico para la pluriactividad uno diría bueno no porque no tiene la misma naturaleza no es un socio no es el accionista siquiera bueno pero me está llevando o remitiendo un régimen de aportación que es el propio del socio podría tener lógica de alguna forma que me lo aplicara y la otra duda que se me presenta es el famoso doble aporte de profesionales universitarios que pasa si esta SAS está integrada por profesionales universitarios que no se van a salvar del aporte a la caja de profesionales y bueno como sabemos nosotros esa posibilidad o ese en caso de sociedades civiles o sociedades de hecho hay resoluciones del propio banco de previsión social que admite que cede el aporte o sea no rige la obligación de aportes al BPS no pasa lo mismo con la SRL entonces digo me van a asimilar a efectos de esto del SRL o no porque dependiendo de eso voy a responder si se va a dar un doble aporte de seguridad social o no y acá puede hacerme crisis el artículo anterior porque el artículo anterior que hablaba del régimen tributario si yo le diera una amplificación al régimen de seguridad social y si yo decía de que esto está asimilado a una SRL por más que después hable de sociedad personal bueno la respuesta la tengo si vas a tener que hacer un doble aporte porque te van a dar el mismo régimen que tendrías en una SRL y una SRL profesional es aportado doblemente director director de la SAS bueno está asimilado al régimen de SA pero a diferencia de este tiene afiliación y aporte normal al FONASA no aplica FONASA a servicios personales esto es claro tiene también un ficto diferente de lo que sería el director que aporta no aplica las exoneraciones esto lo vimos y acá tengo la tercera casa habitación la otra exoneración del 171 también sin remuneración residencia en el exterior y casa habitación ¿qué pasa con el accionista de SAS? no corresponde aporte salvo que paralelamente tenga un cargo de línea eso está bastante claro y lo mismo le pasaría a un socio de una SRL si no tiene ningún tipo de actividad en definitiva creo que acá hay que hilar fino llegado el caso e insisto con esa sensibilidad inicial a los costos esto podría llegar a desviar decisiones que hay que tener un poco de cuidado porque le puede surgir algún sobrecosto por esta forma respecto a otras formas jurídicas y que de repente lo haga que no tome por esta forma y en otros aspectos tenga perjuicios y ahora vamos a hablar de la conversión no me voy a detener unos cuadros que tienen después yo se los voy a proporcionar acá levanto algo que venía ya de la diapositiva de Luis para engancharnos no se aplican normas de venta de establecimiento comercial esto que lo dice con carácter jurídico en general esta norma ¿puedo entenderlo extrapolado al ámbito tributario? ahora vamos a volar sobre este tema el titular responde solidariamente con la SAS por las obligaciones contraídas antes de la conversión y derivada de su actividad de empresa unipersonal la norma parece pretender una suerte de continuidad fiscal que es sana me parece bien es una buena solución el facilitar este pasaje creo que la norma no entiendo por qué la exoneración es solo por 12 meses esas exoneraciones que ahora vamos a repasar que me permiten me facilita el pasaje de unipersonal a SAS no veo por qué limitarlo a 12 meses allá vino mi hija por ejemplo ya le hablamos familia y bueno está por emprender ya hace técnicas de medicina alternativa y yoga y en fin un montón de cosas o sea igualita al padre por suerte serví de contraejemplo por lo menos si no servís de ejemplo por lo menos que sirvas de contraejemplo que fue mi caso entonces me dice papá me están pidiendo de la facultad un plan plan de negocios y llegué a una parte que no entiendo mucho pero realmente me podés ayudar que es forma jurídica adopto y yo preparando esta charla SAS SAS pero en realidad y me mira chiquilina obviazita entonces yo ¿qué pasa? es altamente probable que ella iniciara una actividad en forma personal y a la larga por ahí se asocia con alguien ¿está bien? porque es buena cosa pero por ahí de repente la asustamos un poquito con la SAS además como dijo Luis todavía no está operativa la cosa entonces yo pensaba te convertís entonces es una unipersonal empezás a hacerla más simple la más sencillita pero mañana te convertís fácilmente a una SAS con la facilidad que le da la norma bueno si fuera el caso si lo hace dentro de 12 meses está todo bien pero no va a llegar o no llegaría y en cuyo caso pierde la exoneración o sea no vio mucho ese tema también pensando un poco lo que decía Luis que es buena cosa que se le haya buscado una solución a facilitar el pasaje de unipersonal a forma societaria yo me acuerdo que una vez en un exceso de creatividad después le escuché que era bastante común pero pusimos a pensar en el estudio de un señor que tenía un flor de hotel a título unipersonal y entre otras cosas quería integrar a su parte de alguno de sus hijos a la empresa y obviamente no lo podía hacer entonces nosotros fuimos pensamos la solución le dijimos usted está casado con 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 la conocen esa verdad bueno lo que tiene que hacer es hacer separación de bienes y el hombre se me puso a llorar me dijo pues yo después de tantos años casados no me quedo a divorciar de esta mujer no se divorcie pero es una solución práctica que se ha aplicado porque en ese momento y esto está admitido por vps etcétera se genera una sociedad rota tienen que estar separados no tienen que estar separados previamente pero si lo están se genera una sociedad de hecho entre ellos y luego la regularizan la forma que quieran pero bueno es un camino muy con subterfugio y además con con este hombre que estaba le tuve que explicar que podía seguir viviendo con su esposa y todo eso me parece bien que vayamos por un camino un poquito más este directo a la cosa bien esto es muy largo no lo vamos a hacer contrapongo lo que es el régimen general y separo en lo que sería el régimen que me están aprobando para esta conversión en dos escenarios entonces si lo hago dentro de los 12 meses o lo hago fuera de los 12 meses me pareció muy sano y como una muestra de la continuidad fiscal que se busca que me permitan deducir en cabeza de la SAS crédito técnico así lo entiendo yo del IVA creo que se quedó corta la norma y también podían haber aprovechado de incluir las paredes fiscales de ejercicios anteriores porque son primos hermanos en definitiva sé que a la DGI es más caro este tema nunca aquello que lo ató mucho con el RUT pero bueno de hecho tampoco es normal que me permitan la deducción de un crédito técnico de un puto a otro en definitiva en cuanto a la exoneración que me dicen que existe a mí me generan varias dudas en primer lugar la norma jurídica que decíamos hoy que dice que no se aplica la norma de venta de establecimiento comercial y si es así esto no podría extrapolarse al ámbito tributario y decir bueno pero si no se genera si no es venta de establecimiento comercial tampoco se dispararían los efectos tributarios asociados a la venta de establecimiento comercial ¿por qué me venís a exonerar de algo que en realidad no van a ser? la duda se me incrementa cuando en algo que comentó Luis dice la ley que puede ser por acto gratuito también me genera perplejidad eso puede ser gratuito o por integración mediante acciones o sea no veo que significaría un acto gratuito pero me quedo con lo gratuito si me admite la ley que la transferencia de digamos de ese actítulo universal de esa empresa puede ser actítulo gratuito y también desaparecerían las consecuencias tributarias salvo que me digan que todo esto lo digo en un plano tributario perdón jurídico que no necesariamente me compromete el plano tributario y que la DGI tenga la postura no señor usted en cualquier caso va a tener que reconocerle un valor de mercado a esa empresa y aplicar las consecuencias tributarias que sobrevienen a una transferencia de establecimiento comercial en base a un determinado precio que ya las conocemos si hay un excedente es un valor llave el valor llave está siempre grabado al 22% los bienes ahí seguimos una consulta de la DGI por su valor fiscal los que estén grabados por la tasa que corresponda y los que están exentos que están exentos ahí sí aparecería la lógica de exonerarme de cosas pero tengo que llegar hasta ese punto que a mí me genera alguna duda de este todo ese camino en el medio bueno lo del IVA anda parecido aunque vieron que el artículo que me permite deducir los créditos técnicos del IVA en la empresa unipersonal no están limitados temporalmente eso es para siempre ¿bien? eso no está hay normas que refieren a los están condicionados los 12 meses y otros no además los 12 meses también suscribo lo que dijo Luis que pasa si hay un fallecimiento en el medio la norma esa que me permite o que me impide que durante dos años de haber aplicado este beneficio de la transferencia para el cual a su vez tengo 12 meses tiene la lógica de evitar las consecuencias de la venta del establecimiento comercial a través de una un puente a través de la SAS eso está claro es decir yo persona física le quiero vender a un tercero mi empresa y digo bueno vamos a hacer lo siguiente me paso a SAS y después estoy viendo las acciones de la SAS entonces me dice lo podés hacer pero si querés mantener la accioneración de la primera operación no podés venderla antes los dos años si me banca dos años la persona la puedo hacer hay varias normas de carencia digamos este tributaria por ejemplo si ustedes se ponen a pensar en lo que son las capitalizaciones de utilidades que después no las puedo rescatar hasta un determinado plazo también para evitar ese tema de puente una cosa importante del IRAE que no mencioné que también es interesante y también se vieron otras soluciones tributarias es que el adquirente de digamos la SAS cuando manía transfiera los bienes adquiridos mediante esa operación de conversión mantiene el valor fiscal que el costo aplica para su deducción el costo de adquisición que había tenido la unipersonal esto por ejemplo me recuerda lo que pasa con la accioneración que tanto se va prorrogando ahora hubo una prórroga en materia de lo que son los fideicomisos de construcción donde hay una una accioneración y que se me va a una etapa anterior porque claro por aplicación de ley de candado podía verme imposibilitado deducir absolutamente todo hay otros temas que no me voy a detener pero que pasa cuando el valor llave es negativo la DGI hoy por hoy tiene una postura que cambió en el tiempo al principio admitía o establecía que el valor llave negativo era para el adquirente una reducción de su patrimonio fiscal hoy tiene una consulta y es un criterio que constituye una renta agravada para el adquirente por lo tanto si de eso nada habla la norma entonces si la SAS le pusieran o acordaran un determinado precio que resultara en un valor llave negativo que creo veo difícil porque es una operación cerrada entre el titular una unipersonal y el accionista y surgiera un valor llave negativo podría dar una ganancia ya de pique larga la SAS en la vida bueno lo cierto que esto me hizo reflexionar en el consejo que le iba a dar a mi hija y le dije dejame te voy a tener un poquito mejor dejame dar la charla un poco más bueno el ITP ya vimos que hay una exoneración del ITP para 12 meses eso es bien interesante en cuanto a la responsabilidad del adquirente bueno acá hay una diferencia entre lo que sería el régimen general y el régimen este excepcional y esto no es por 12 meses y es que hay una extensión al plazo de prescripción de tributos parece algo así como el pago por cierta continuidad fiscal que me dan es decir me permiten deducir el IVA los créditos técnicos etcétera bueno pero hacete me exonerás de los certificados por lo tanto sabes que te voy a pedir una digamos una responsabilidad hasta el plazo de prescripción de tributos en lugar del año que por régimen general el artículo 22 dispone verdad el año desde el año desde que la DGEI tuvo conocimiento de la transparencia certificados no se exigen bueno esto es otro tema reinversión estaba cayendo lentamente en desuso pero lo que estoy diciendo acá es que tanto con las reinversiones como con más fundamentalmente si fuera el caso que no es muy esperable pero si fuera el caso que la unipersonal tuviera algún proyecto comap las transferencias etcétera pueden tener algún ruido podría haber la ley pero también el decreto poder prever una suerte de continuidad en lo que es los controles de los proyectos de inversión de tal forma que no se me entienda que he incumplido con la carencia en la venta de los bienes me siguen lo que estoy diciendo verdad y bueno hasta ahí llego lo mío gracias